Hola, en este video vamos a hacer tres cables de red, dos directos y uno cruzado. Muy bien, los dos directos. Bueno, uno está hecho en base a la norma T568A, lo que lo hace directo es que ambos extremos están hechos en base a la misma norma, T568A, T568A. Y el otro cable directo está hecho con la norma T568B y T568B. Los cables directos nos sirven para hacer conexiones de switch a enrotador, de switch a PC o de hub a PC. Muy bien, este es el que usualmente tenemos en nuestra casa, que utilizamos para conectar del modem a nuestra PC alámbricamente, ¿verdad? Para tener mejor conexión. Muy bien, y tenemos acá nuestro cable cruzado. Lo que lo hace cruzado es que uno de sus extremos está hecho con la norma T568A y el otro está hecho con la norma T568B. El cable cruzado lo utilizamos para hacer conexiones de switch a switch, de enrotador a enrotador, de PC a PC. Y en este video vamos a hacer los tres. Primero voy a hacer mi cable de envase a la norma T568A. Uno de los extremos ya está hecho. Primero cortamos para pelar el cable. Utilizamos la peladora de nuestra pinza. Cortamos esta partecita con unas tijeras. Empezamos desenredando cada cable para después acomodarlos en base a lo que es la norma T568A. Ya que los desenredé todos, empiezo a acomodarlos cada uno en el orden que van. Y asegurándome de que estén bien derechitos. Con los yemas de los dedos se pueden manipular muy bien para que queden muy rectos. Como que les hago un poco de tensión para que puedan estirarse bien. Porque entre más derechitos estén es más fácil meterlo a lo que es el conector. Ya que cuando lo estás introduciendo se pueden cambiar de lugar muy fácilmente. Entonces tienen que estar bien derechitos. Y pues entre más haces estos cables, mejor se te va dando la técnica. Es solo cuestión de paciencia y hacerlo con cuidado. Pero realmente es muy sencillo. Aquí se puede verificar que está el orden correcto. Y pues ya podemos proceder a cortarlos con nuestra misma pinza ponchadora. Lo podemos cortar para que quede bien parejito. Y a la hora de que entre nuestro conector estén todos los cablecitos al mismo ras. En la misma medida. Quedó. Perfecto. Verificamos que no se mueva ningún cable porque es bien fácil que cambien de lugar. La parte metálica de nuestro conector es el frente y es así como lo vamos a introducir. Los aseguramos que entre bien, bien hasta el fondo. Y por enfrente se puede ver los cables. Y podemos volver a verificar que estén metidos en el orden correcto. Ya que una vez ponchando el cable ya no se pueden cambiar. Ya se arruina el conector. Tendrías que cortar el pedacito del cable completamente. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la ponchadora. Y vamos a introducir nuestro conector. Y vamos a presionar a que se oiga el click. Y ya quedó listo nuestro cable. Ahora vamos a proceder a lo que es comprobar que si haya conectividad con la ayuda de un tester. Con el tester se puede verificar la continuidad de los 8 pines de nuestro cable RJ45. Recuerden que cada cablecito eran 8 cables en total. Entonces vamos a checar esos 8 pines. Vamos a checar la continuidad. Como nuestro cable es directo, entonces tiene que tener una continuidad similar. Cuando está en 1, en ambos están 1, en 2, 2, 3, 3, etc. Ahora voy a hacer el siguiente cable, pero basándome en la norma T568B. Es el mismo procedimiento. Vamos a quitar los hilitos blancos con unas tijeras. Y vamos a desenredar los cables y a aplanarlos lo más posible. Para después acomodarlos. Lo único que cambia va a ser el orden de los cables, el orden de los colores. Y va a ser un cable directo o directo que ambos extremos tienen la misma norma. Y va a ser el orden de los cables. Y va a ser el orden de los cables. Muy bien, cortamos los cables ya que están bien acomodados. Y los vamos a introducir en lo que es nuestro conector. Aquí lo único que cambió fue el orden de los colores para que quedara con la norma T568B. Muy bien, nos aseguramos que esté muy bien adentro. Y ponchamos, oímos el clic. Listo, ahora vamos a probar que funcione nuestro cable directo T568B. Es la norma que utilizamos, lo vamos a conectar, lo prendemos y como es directo tiene una continuidad similar. Ahora voy a hacer un cable cruzado que consiste en que una de las terminales está hecha en base a la norma T568A y la otra terminal está en base a la norma T568B. Pero es prácticamente el mismo procedimiento, nada más cada extremo tiene diferente norma. T568B. Tashed lo Lego que practica la сказала. Este es el extremo en base a la norma T568A Este es nuestro frente, lo introducimos Mismo procedimiento que hemos estado haciendo Y ponchamos Podemos verificar siempre los colores a través del mismo conector Y esperamos el click Ahora hacemos el otro extremo de nuestro cable En base a la norma T568B Para que nos pueda quedar nuestro cable cruzado ¡Gracias! ¡Gracias! Quedó perfecto Nuestro orden en base a la norma T568B Introducimos y hacemos el mismo procedimiento Con la ponchadora Volteamos y vamos a ver el tronido Como es un cable cruzado Pues va a ser el orden un poco diferente Pero aquí les dejo una imagen de como debe ser el orden del cable cruzado Como vemos en el hester es correcto Como quiera moví mi switch a lo que es la S Que es slow Para que sea un poco más lento Y puedas verificar que esté correcto Y es todo Espero les haya servido ¡Gracias!